Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos de tiempo Pero llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 A tus brazos otra vez ¡A tu brazos otra vez! 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 el momento de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver.